Me gustaría saber qué opinan nuestros chefs, nuestros jurados, sobre estos platos que eligieron nuestros cocineros aspirantes. Isaías, te lastimaste. Digo un poquito, sí. Bueno, entonces le vamos a pedir a la doc. Ahí está. Esto, Isa, ¿sabés qué vamos a hacer? Perdón, eh, que me meta. Pero esto hay que descartarlo. Bueno. Porque es cuestión de seguridad. Así que esto lo vamos a descartar. Vamos a limpiar bien la maderita. Dale. Rorro. Voy, voy. Acá estoy. Eso, acércate un segundito. Isa se cortó, es parte de los nervios, no pasa nada. Esto es algo muy común, que se pasa a la cocina más cuando uno es nervioso. O sea, no tiene que temblar, tiene que respirar hundo. Lo que vamos a hacer, Rorro, es... Sí, por favor. Puede ser para que él pueda seguir trabajando. Vale. Necesito que respires y que te quedes tranquilo. Perdón. Es un tiempo que vamos a recuperar. Vos no te preocupes por eso. Bueno. Gracias, Robert. Otra chica del otro lado, lamentablemente. Ay, son los nervios. Son los nervios que juegan en contra. ¿Estás bien vos ya? De 10. Ok, y avanzar. Vamos, Isa. Vamos. Estén concentrados. Es importante eso. Romy. Bien, acá estamos. Bueno, tranquila. Sí. Vos tranquila. ¿Esto a la mesada no? Sí. Esto, si ya lo usaste a la mesada no. Listo. Vamos a traer uno limpio para que vos puedas utilizar. ¿De acuerdo? Sí, mientras sigo, porque no quiero perder el tiempo. Sí. Yo estoy acá. Si necesitas algo, o por supuesto que no me voy a poner a avanzar con tu plato, pero por ejemplo, esto. ¿Crees que lo dejo en el juego? Tengo que cerrarlo y ahora lo doy vuelta. Sí, sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Es importante que te quedes tranquila. Nosotros vamos a seguir atendiendo a Romy para que ella pueda estar bien y seguir trabajando. Quiero ver a Dolly y a Gaby a ver qué piensan sobre estos platos que eligieron nuestros aspirantes para lograr quedar contratados. A ver.